Hola a todos, yo soy Susy, bienvenidos al canal una vez más. Como notarán, estamos en una locación diferente, que es patrocinada por mi hermana, gracias Pau por prestarme tu habitación. Ella me dio autorización de usarla para grabar videos. Y es probable que la siga usando. No lo sé, ya lo veremos. El video de hoy es el tag del youtuber hipócrita, que mi amiguita Karel me hizo favor de taggearme. Porque, bueno, le dije que lo quería hacer, entonces me taggeó. Si ustedes ya hicieron este tag, déjenmelo aquí abajo en la sección de comentarios y denle deditos arriba si les gustaría ver más videos de este tipo. La primera pregunta es, ¿tienes usuarios bloqueados en Instagram? Y yo pensé que no, pero sí. Ya me fijé y sí tengo usuarios bloqueados en Instagram, pero es por supervivencia, es por conflictos personales que tuve con la persona. Y de hecho creo que esa persona ni siquiera sabe que tengo esta cuenta, pero prefiero prevenir. Entonces, esa persona está bloqueada y ya. La siguiente pregunta es, ¿hay algún youtuber al que le tengas envidia? Y no sé, creo que envidia, envidia no. Más bien tengo envidia a un suceso, si es que se le puede decir así, no a una persona. Y es como cuando alguien hace un video y pues se hace viral y tiene muchísimas vistas y comentarios. Y pues obviamente el canal sube, ¿no? O sea, gana suscriptores. La verdad, eso me gustaría que me pasara a mí. Entonces, supongo, podríamos decir que a él no le tengo envidia. Pero a una persona en sí, la verdad es que no. La siguiente pregunta es, ¿has respondido malos comentarios cargados con rabia? Sí, o sea, no me refiero a que he respondido mal. Ay, este, púdrete, eres lo peor. Me refiero a cuando yo le respondo de una forma cordial, pero obviamente yo por dentro estoy como de O algo así, ¿no? O sea, pero usualmente cuando respondo así son como comentarios muy mala leche, así como de Ay, tus videos están horribles, no sé ni por qué haces videos de YouTube o algo por el estilo, algo así como muy mala onda. Pero jamás en la vida he respondido de una forma grosera. La verdad es que no, al menos no que yo recuerde. No lo sé. Este, y a lo mejor cuando alguien deja comentarios como Ahora sé que muy mala onda, pues entonces los elimino simplemente y ya si noto que alguien lo hace de forma repetida, pues lo bloqueo. Anoté las preguntas y estoy aquí viendo el video de Karel para escucharlas. ¿Cuál es tu video propio favorito? Y tengo varios, pero uno de los que más me gusta es uno donde, pues, estoy haciendo un maquillaje. Es un video donde hago el maquillaje en el que tengo sombra y glitter morado en el interior del ojo. Bueno, aquí como en el lagrimal. Y no sé, me gustó mucho, se me hace muy lindo. Este, me gustó mucho el ambiente del video, la edición, la música, no sé. Me gusta mucho. Se los dejo aquí de sugerencia arriba para que vayan y lo vean. Y afortunadamente tuvo muchas vistas. Y digo afortunadamente porque es un video que me tomó mucho trabajo hacer. Este, entonces, no sé, me gustó mucho. Y es de un maquillaje, pues, que no hago en mi día a día, la verdad. Pero que a veces me gusta experimentar con colores, entonces se me hizo padre que a ustedes les gustara también. Y tengo otro que es un video donde les hago igual un maquillaje como navideño de un delineado con glitter. No hablo en ese maquillaje, bueno, en ese video no hablo. Pero se me hace que quedó muy bonito. Fue en época navideña. Y recuerdo mucho que ese día yo estaba como muy contenta, muy, no sé, como muy a gusto conmigo misma, con mi familia, con todo. No sé, estaba contenta en general. Entonces, me agrada, me agrada mucho ese video. Y yo se los voy a dejar también de sugerencia aquí arriba. Y espero que vayan, lo vean y les guste. Y pues también sirve como de sugerencia para este año. Me gustaría también hacer más videos así, pero esos sí tengo como que planearlos más, porque si van a verlos notarán que la edición es diferente y tengo que estar como mucho más cerca de la cámara. La siguiente pregunta es, ¿has tenido peleas con otros youtubers? Y la verdad es que no. Ni siquiera tengo contacto con tantas personas de aquí de YouTube como para tener conflicto con alguien. Tengo muchas ganas de conocer a más chicas que hacen videos aquí en YouTube. Y pues no sé, estaría chido yo creo convivir en persona. Y aquí con las chicas de Guadalajara pues tampoco tengo mucho contacto. Si tuvieras un control Z, ¿qué cambiarías de tu canal? Definitivamente cambiaría el nombre. Porque este nombre que tiene mi canal, lo eligió mi hermana. Yo literal un día fui con mi hermana, la primogenita, y le dije, hermana, quiero hacer un canal de YouTube y no sé cómo ponerle. Y ella me dijo, ah, ponle Susibel. Y yo dije, ah, ok, va. Y entonces pues ya le puse Susibel. La verdad que ni lo pensé ni nada. Fue así como decir, lo que sea. Y pues ya, mi canal se llama Susibel. Creo que a algunas personas sí les gusta, pero a mí no me encanta a estas alturas. No lo sé. Y la verdad es que no sé a qué cambiar el nombre. No lo sé. Entonces, si tienen alguna sugerencia para el cambio de redes sociales o del canal, pues déjenmelo aquí abajo en la sección de comentarios. Cualquier sugerencia es buena. Otra cosa que cambiaría a lo mejor sería el organizarme para subir videos de forma más constante. Porque, por ejemplo, a mí me pasa muchísimo que estoy viviendo algo y me enfoco en eso al 100, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba en la universidad y yo creo que ustedes se daban cuenta. Hasta yo les decía, ¿no? De, ¿saben qué? Estoy en exámenes y pues para mí es exámenes, tan, tal, ¿no? Y luego estaba en finales y estoy en finales y ya, tan, tal. Y luego estoy haciendo mucho ejercicio y estoy haciendo ejercicio y ya, tan, tal. O luego tuve también una época en la que estaba como muy enfocada en YouTube. Era YouTube, tan, tan, y nada más, ¿no? Entonces, cuando empecé a trabajar ahora porque me gradué en diciembre de 2016 en, pues no sé, como en esa transición, no sé, como que perdí el balance de todo y de verdad dejé de hacer ejercicio, dejé de hacer videos, dejé como de salir con amigos, dejé todo por trabajar. En ese tiempo, pues sí tenía como una carga pesada de trabajo y sí salía anoche. O sea, apenas ahorita estoy, estoy sabiendo, aprendiendo a hacerlo. Entonces, no sé, es una cuestión de aprendizaje. Obviamente no soy una YouTuber profesional. Esto no es mi trabajo, esto es mi hobby. Pero sí quiero mejorar, evidentemente. Y espero poder encontrar ese balance este año para ya no dejarlas así esperando tanto tiempo por un video. La siguiente pregunta dice ¿Nombre de tres YouTubers de quien estés inspirado o copiado para abrir tu canal? Yo creo uno de ellos es TheCatizzle, que si no lo conocen, pues yo les dejo su nombre aquí en pantalla y el link a su canal aquí en la cajita de información. Sí siento como que es una amiga. Siento que hago click, bueno, con ella y con las otras que les voy a mencionar. De hecho, todas las personas que veo en YouTube es porque siento que hago click. He dejado de seguir muchos canales porque simplemente no me siento identificada. Pero bueno, ella, TheCatizzle, es una chica de Estados Unidos que, no sé, hace videos así como yo y muchas otras personas en su cuarto. Nos habla de productos, hace reseñas, hace maquillajes. Pero la cosa es que es como muy tranquila y luego es como muy real, ¿no? O sea, de que no se ve qué decir y se equivoca y a lo mejor lo deja en el video o se le caen las cosas. Entonces es como muy real y yo siento que es como una convivencia entre amigas. Y gracias a ella me inspiré a usar maquillajes más metálicos porque me encanta cómo se maquilla y me gusta mucho cómo edita sus videos de maquillaje. Es algo como muy sencillo, pero la verdad me agrada bastante. El siguiente es Emily Noel, 83, si mal no recuerdo. Este, yo por aquí les dejo su canal en pantalla y en la cajita de información también. Si no la conocen, de verdad no sé qué está pasando en sus vidas, necesitan ir a su canal ahora. Ella es como mi hermana mayor en YouTube. Digo, ella no sabe ni que yo existo, pero me cae súper bien, es bien linda, sus reseñas son como muy puntuales, muy concisas y precisas. Me hace sentir como muy... ¿en casa? No lo sé, no lo sé. Creo que sus videos son como muy hogareños y eso me gusta bastante. Yo por último es Ale de Ruboradero, que seguramente ya conocen su canal. Es una chava mexicana de Tijuana. Ella hace videos, creo que ahorita su canal está como en pausa, pero de verdad es súper linda, súper buena onda. Ella me impulsó mucho a hacer mi propio canal, que yo le comentaba y me decía ¡Ay, abre tu canal! ¡Ándale! No sé qué, ¿no? Entonces pues yo abrí mi canal y ella evidentemente, bueno, desde antes que abría mi canal fue de mis primeras amiguitas y siempre fue muy linda conmigo y como que me medio ayudaba o me orientaba y no sé, también la estimo mucho, le tengo mucho cariño. Así que Ale, si estás viendo esto, te mando un muy fuerte abrazo y extraño tus videos. Así que espero vuelvas pronto y gracias por impulsarme a abrir mi propio canal. La siguiente pregunta dice ¿Has dado dislikes a otros videos? Y la verdad es que sí. Digo, no le creo a nadie que me diga que no he dado dislikes a videos. Eso es como, en algún punto de tu vida lo has hecho. La última pregunta dice ¿Tienes cuentas alternas para hacer lo que no te atreves con tu cuenta principal? No, o sea, digo, sí tengo un canal alterno, pero no es para hacer lo que no me atrevo con la cuenta principal. De hecho, es un canal donde hago videos de pulseras de hilo. Ya lo tengo bien abandonado, hace como dos años que no subo video. Y de alguna forma, pues los suscriptores siguen subiendo, las vistas siguen subiendo en ese canal, aunque no subo videos. Pero, bueno, las personas siguen viendo ahí el contenido. Entonces, eso está padre. Yo les dejo aquí mi canal. Creo que se pueden patear, se los dejo por aquí, en la cajita de información. En esos videos, creo que llegué a subir alguno de maquillaje y luego dije, ay no, no está chido mezclar e hice este otro canal de maquillaje. Pero, bueno, no es porque no me atreva, es simplemente porque hice ese otro canal antes que nada. Y como les digo, ahí yo subía videos donde hago videos de pulseritas. Y ya. Y está chido y me gusta tenerlo y no tengo intención alguna de borrarlo. ¡Listo! Ese fue el tag del YouTuber Hipócrita. Espero que les haya gustado mucho. Disfruté mucho hacerlo. Hace mucho que no usaba. Disfruté hacerlo. Hace mucho que no hacía un video de este tipo. Estuvo cool. Me agradó. Entonces, pues bueno, denle deditos arriba si quieren ver más videos de este tipo. Y Karel te mando un abrazo enorme. Gracias por taggearme. Y siempre digo muchas veces y. Así que y. Recuerden seguirme en mis redes sociales que soy HeySusyBel en todas ellas. Síganme. Tengo Instagram, tengo Twitch. Y Snapchat ya lo tengo así como olvidado. Pero síganme en todas ellas. Y estoy súper activa en Instagram. No saben. Estoy posteando cosas todo el día. Todo el día estoy posteando cosas ahí. Así que síganme por ahí. Sí. Muchas gracias por pasar a ver este video. Yo las taggeo a todas. Entonces. Yo taggeo a todas las personas que están viendo este video. Si quieren hacerlo, háganlo. Me gustaría mucho saber su opinión y su experiencia aquí en YouTube. Estaría bien interesante. Y bueno, yo les mando un muy fuerte abrazo. Gracias por pasar a ver este video. Déjenme acá abajo sus comentarios y denle deditos arriba. Eso es todo y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!